¿Y no hay una carimañola por ahí? No hay carimañola, mi reina, no hay carimañola, pero hay amor y hay pasión. La mujer de fuego, una mujer maravillosa que sigue con la música, que sigue con su género, que no se preocupa por lo que pasa en el mundo, sino que ella da calor. Bueno, sí, como que no me preocupo por lo que pasa en el mundo, claro, yo tengo hijos, ¿tú no tienes hijos? No, no tengo hijos. Por razón no te preocupas por lo que pasa en el mundo, yo sí. Eso es lo que me encanta de estar con la última vez, una de las últimas veces ella me dio esta puteada en público en Panamá. Sí, pero Jevi, yo me acuerdo de ti. ¿Te acuerdas? Claro que te acuerdas, pero hay amor, eso es lo importante. A punto de un puño. Aquí estamos haciendo las paces nuevamente. Mentira, ay amor, eso es lo importante. Estamos aquí celebrando la música, 20 años de los Latin Grammys. 20 años. 20 años que tú has estado participando, has estado vigente, has estado dando música al mundo. ¿Cómo ves esa trayectoria de 20 años de los Latin Grammys y de la música latina? Mira, 20 años hacía siempre falta Latin Grammys, porque yo te digo, yo le estaba diciendo a tus compañeros, yo estuve por dos ocasiones, o tres ocasiones, en los Grammys americanos, y es como un baile de gallina, estar como una cosa que no eres tú, no es tu gente. Y cuando se hacen un tipo de premios como esto, es maravilloso, aparte que este año va a ser, hay tanta gente, yo le digo a la gente, lo tienen que grabar. Ya yo lo dejé grabando en casa, bien farandulera, bien farandulera, porque realmente los juntes que van a ver, o sea, un Vicente Fernández, Alejandro y su hijo, o sea, todos los que vamos a estar al principio del show, una chulería, yo estoy más que contenta, ver a Rob y Draco, Rosa allí, en salud, a Panamá, saben que los quiero mucho, o cierro o abro el carnaval. Así es. ¡Gracias!